Racing 4, Paranaense 1. Sí, fue una paliza, pero con goles de gran factura y el Furacao alcanzó a amagar con el milagro. DIM 1, Lanús 1. Ni los penales lo salvaron. Un empate deslucido por el trámite cortado y peleado. Apenas para un sueñito. DIM 1. Racing, que finalmente cumplió con las expectativas a punta de golazos y buen juego para volver a unas semifinales de Copa Internacional luego de 27 años. DIM 1. Libertad, que al menos no se despidió, va puleado y goleado en la Copa. Jugó mejor en Belo Horizonte, pero reaccionó demasiado tarde. La Copa Sudamericana 2024 se acerca a su etapa definitiva. Y ahora ya solo quedan 4 equipos que sin duda lo dejarán todo para hacerse con esta edición de La Gran Conquista. Quienes llegan como favoritos a clasificar a la gran final de Asunción. Lo vemos analizando lo que dejaron las revanchas de los cuartos de final. Y lo que puede llegar a suceder en estas semifinales que prometen ser más que épicas. Porque la alegría nos completa si no tenemos a la Sudamericana. Y por eso aquí comienza en... ¡PALABRA DE GÓL! Corinthians y Racing demostraron por qué son dos de los mejores equipos de esta Copa Sudamericana. Y protagonizarán una semifinal cinematográfica. En la revancha contra Paranaense, la Academia solo tardó 19 segundos para igualar la serie. Con un señor golazo de Agustín Almendra que sorprendió a todos con un misil que se metió en el ángulo del arco defendido por Micael. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Un adelanto del recital que ofreció el cuadro de Avellaneda en el primer tiempo. Pues a base de intensidad, movilidad y contundencia sometió a un furacao aturdido que dejó muchos espacios atrás. Y no supo detener a un ataque imparable de racio. Liderado por un Juanfer Quintero brillante y los dos Martínez que se reportaron en el marcador antes del descanso. Bien, al menos tengo mi salud. En el 2-0, Roger habilitó de gran manera para que el Maravilla Martínez acabara con su deuda goleadora. Mientras que el 3-0 fue cortesía de la conexión colombiana Quintero-Roger. Lucho González, desesperado por evitar que su debut en el banco de Paranaense acabara en una humillación histórica, metió mano en el equipo y para la segunda parte le dio entrada a jugadores como Cristian, Pablo y Nicao. Para que cambiaran el semblante de su onceno, algo que tuvo efecto inmediato. Pues un gran pase de Canovio al hueco acabó con el descuento de Nicao, que sembró un poco de confusión en la academia. Pero las dudas se despejaron con otro golazo de los argentinos, ahora por cuenta de Martirena. Que con otro remate teledirigido sepultó las opciones de Paranaense. Y los de Bellaneda, 27 años después, tiraron presente en una semifinales de un torneo con Mebol. Por su parte, Corinthians en casa y potenciado por mi antipoder, le quedó a un fortaleza moribundo y escaso de ideas. Pues su fútbol fue tan pobre como su motivación para buscar la remontada. Ya que los ataques de Leao se redujeron a centros insulsos y tímidos remates lejanos. Que no generaron mayor peligro en el arco de Hugo Sousa. En cambio, los paulistas fueron más peligrosos a la contra. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo se vio lo mejor de Fortaleza. Que motivado por los cambios, atacó con mayor decisión. Y le generó algunas opciones peligrosas a Corinthians. Que incluso se salvó de un gol cantado de Renato Kaiser. Que increíblemente echó por las nubes. Pero como dice el dicho, el que perdona paga. Pues enseguida se vinieron los goles del timado. El primero tras una sensacional maniobra de Yuri Alberto. Que dejó mano a mano a Ángel Romero. Y el paraguayo con mucha categoría puso el 1-0. Luego, Igor Coronado aprovechó un rebote largo de Joao Ricardo. Para duplicar la ventaja y para redondear la faena. Memphis Depay y su doble en la tribuna tuvieron la oportunidad de brillar en su debut. Pues el neerlandés tras una gran maniobra puso la asistencia para el tercer tanto de Pedro Enrique. Que cerró la paliza del timado que al final se impuso por global de 5-0. Ven, Calamardo. Te has superado a ti mismo. Así que si vienen dos partidos que les puedo adelantar que serán Cine del Bueno. Pues ambos equipos llegan con mucha confianza a esta instancia. Padeciendo en sus torneos locales pero brillando en la sudamericana. Corinthians sin dudas ha ido de menos a más en la copa. Y de la mano de Ramón Díaz han sabido ser un equipo sólido atrás y letal en ataque. Sobre todo cuando tiene los espacios para hacer daño. Y no se puede pasar por alto el factor Depay. Que ya en pocos minutos marcó la diferencia en la copa. Pero de otro lado llega un Racing super ilusionado en esta sudamericana. Que tiene sus bajones sobre todo fuera de casa. Pero mucho ojo que cerrará la serie en el cilindro. Y si no hace un desastre en Brasil. En casa tiene el fútbol y las individualidades suficientes para amenazar las aspiraciones de los brasileños. Sin embargo ya sufrí en carne propia las consecuencias de dudar de este T-Mao. Que viene en línea ascendente. Y que creo que si aprovecha la irregularidad de Racing cuando juega fuera del cilindro. Creo que puede dar un paso importante en esta serie. Así que voy con el T-Mao. Y llegamos al antípoder donde hay que ver como me fue con las predicciones de los cuartos de final. Donde Thanos estaría orgulloso. Pues todo acabó perfectamente equilibrado. Con dos aciertos y dos fallos. Un rendimiento regular. Porque me permite prácticamente asegurar el balance positivo en el conteo general del torneo. Sin embargo no debo bajar la guardia. Porque aún hay copa por delante. Y puede haber más novedades. Como las que ustedes nos mencionaron en sus respuestas. Frente a la pregunta que les dejamos en el video anterior. Donde les cuestionamos si creían que iba a haber campeón nuevo en la sudamericana de este año. Aquí dice el amigo Lucas. Dice Bye Corinthians. Y claro que sí. Se reporta a toda la gente del Team T-Mao. Del T-Mao. Que ojo para mi consideración es el que mejor llega a las semifinales. Aquí el amigo Elton nos dice. Habrá nuevo campeón. Corinthians y Cruzeiro demostraron que son los más sólidos. Y se van apuntando en la final. Si amigo puede que para sorpresa de nadie tengamos gran definición entre brasileños. Pero ojo que al frente hay dos equipos argentinos que van a ser duros de vencer como siempre. Aquí nos dice Fran Cruzeiro. Tiene el plantel para seguir campeón. Un escalón abajo están Corinthians y Racing. Pero no llegarán a la final. Claro naturalmente porque se van a enfrentar en las semis. Pero contrario como lo ves amigo. Yo creo que Corinthians y Racing están un pasito por delante del propio Cruzeiro. Que ha sufrido un poco para llegar a las semis. Pero ya será ver quien llega a la gran definición de la capital paraguaya. A ver que nos dijeron en YouTube. El amigo Genox nos dice acá. Por el rendimiento mostrado en la ida de los cuartos de final. Muy seguramente habrá nuevo campeón. Será Corinthians, Racing o Cruzeiro. Y si amigo lo acertaste. Ahí tienes a tres de los semifinalistas. Y que sin duda han tenido evoluciones distintas en la copa. Pero que llegan pisando fuerte a las semis. Aquí el amigo Andrés. Como nos deja claro con su foto. Dice, soy del junior. Pero mis deseos para que Medellín gane la sudamericana. Son inevitables. Así como la mufa del antipoder. Porque yo también creía que el BIN podía pasar ahí a semifinales. Pero no. Como buen equipo colombiano. La pechó en los penales. Ahí está Lanús. Campante entre los cuatro mejores. En un momento así. Solo se puede reír. Y aquí el amigo Santiago Montiel nos dice. Ojalá sea Racing. Soy fanático. Quiero ver a Roger Quintero. Y maravilla con la copa. Mientras les den ganas de jugar. Sí, porque se mandan una regularidad importante. Pero para Racing será muy fundamental que su tridente de oro esté ahí. Con todo el power para pisar fuerte en las semis. Ahí vamos a ver si pueden llegar a la gran final de Asunción. Crucero disputará por primera vez en su historia unas semifinales de Sudamericana. Pero enfrente tendrá a Lanús. El único excampeón de la gran conquista que queda en la copa. Solo, solín, solito. El cuadro raposa cumplió con su favoritismo en la serie Ante Libertad. Al cual venía a derrotar 2 a 0 en Asunción. Y parecía que iba a ser la misma historia en Belo Horizonte. Luego del inicio furioso de los celestes. Que se apoderaron de la pelota. Y apenas a los 12 minutos. Marcaron la primera diferencia. Por medio de un centro milimétrico de Marlo. Que encontró a Caio George en el área. Para el 1 a 0. Qué buena onda. Luego la primera parte se le hizo demasiado larga libertad. Que hizo poco y nada para detener los constantes desbordes de Gabriel Verón y Lautaro Grilich por los costados. Pero los delanteros del equipo brasileño perdonaron en más de una oportunidad a los paraguayos. Que de cara al segundo tiempo mejoraron gracias al ingreso de Cuando No Roque. Y en la inocente expulsión de Lucas Romero. Que prácticamente hizo que el Gumarelo por fin se animara a atacar con mayor decisión. Por lo que la última media hora del partido fue un monólogo de los paraguayos. Que amenazaron a punta de centros. Y tras avisar con una pelota que dio en el palo. Roque de cabeza puso el 3 a 1 en el global. Lo que le dio un toque de incertidumbre al final del partido. Donde incluso hubo una salvada de Casio sobre la línea. Pero Cruzeiro supo resistir para meterse por primera vez en su historia entre los cuatro mejores de una copa sudamericana. Mientras que Lanús gozó de la enésima pechada del DIM. Que a pesar de salir vivo en la ida no supo sacar provecho. De cerrar la serie en casa. Aunque admito que mi antipoder no ayudó mucho que digamos. Pues más allá de que el equipo de Alejandro Restrepo. Salió con la intención de llevarse por delante a su rival. Apenas y pudo avisar con un par de remates desviados de Martínez y Sandoval. Lo que le permitió a Lanús crecer en confianza. A pesar de que de nuevo el arbitraje no estuvo de su lado. Trazos el gol anulado al Toto Salvio por posición adelantada. Y la no expulsión a Jimmy Alfori por una dura entrada a Neri Domínguez. ¡Ay por satán! No obstante el granate destrabó el partido con el autogol de Daniel Londoño. Que se llevó la pelota por delante en un centro. Y puso en ventaja a los argentinos. En la segunda parte DIM con más voluntad que ideas salió a buscar el empate. En una de sus pocas jugadas claras un desborde profundo de Fori por la banda izquierda. Encontró a Mender García en el área para que éste anotara el 1-1. Empate que no se rompió. Pues más allá de alguna aislada aproximación del lado y lado. El trámite del partido fue bastante cortado en preciso. Porque la definición por penales fue inevitable. A Gildim como buen equipo colombiano la pechó desde los 12 pasos. Y luego de los fallos de Pablo Lima y Gerson Mosquera por Dios. Lanús se notó en la semis tras triunfar en la tanda por 6-5. ¿Quién ganó? ¿Los perdedores? No, perdieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamosos! Así que tendremos otro duelo argentino-brasileño por un cupo en la gran final de Asunción. Los dos equipos han tenido sus altibajos para llegar hasta acá. Pero a la hora de la verdad han mostrado mayor jerarquía y apremio para meterse entre los cuatro mejores de la Copa. Cruzeiro tal vez pueda presumir de mejores individualidades. Pero carece de experiencia reciente en estas instancias. Y ante las adversidades ha demostrado ser un equipo inseguro y con algunas fisuras. Mientras que Lanús puede que tenga un plantel más terrenal. Pero a este le sobra experiencia que opera. Y bajo la dirección de Zielinski ha sabido ser un equipo inteligente. Y que puede llegar a ser igual de peligroso tanto de local como de visitante. Así que acá no voy a dudar del gran arte. Y para mí será el clasificado a la final. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y en el dato adoramos el balón hay que decir que llamativamente las semifinales de la Sudamericana 2024 son las primeras en donde hay exclusivamente equipos brasileños y argentinos entre los cuatro mejores de la Gran Conquista. Un hecho llamativo pues tradicionalmente son las dos ligas más dominantes de Coneol. Y desde hace años son los países que tienen la mayor cantidad de cupos en la Sudamericana. Pero aún así lo de este 2024 es inédito. Y así terminamos este viaje por lo que dejaron las revanchas de los cuartos de final. Y nuestras predicciones para lo que serán unas semifinales más que apasionantes. Por ustedes, de los cuatro equipos que siguen en carrera, ¿cuál es el más obligado a conseguir el título y por qué? Los leemos aquí abajo. Y como siempre recuerden que aquí vivimos la Sudamericana. Y vamos por la Gran Conquista. Y vamos por la Gran Conquista.